... Burgos recibirá 152 millones de euros en este año 2019, un 15% más que el año pasado. Son los primeros presupuestos del gobierno de Sánchez. ¡Gracias! ...donde un memorial al lado del pantano de Uzquiza, el Ayuntamiento de Villasur de Herreros, invertirá 25.000 euros en ese monumento. Leticia Gutiérrez. Y ese monumento será una realidad antes del verano. Lo que pretenden desde el Ayuntamiento de Villasur de Herreros es que no se olvide a los tres pueblos que están enterrados bajo el agua. Reconstruirlo con un mudo, recoger dónde están. Y luego en el centro hacer una espadaña, que es la espadaña que había en la iglesia de Uzquiza. El Instituto Tecnológico de Castileón ha ideado un dispositivo para localizar a nuestras mascotas. Junto a nuestra mascota un dispositivo como este, un Chonius Dog, podemos saber casi a tiempo real dónde se encuentra si se nos ha perdido. En unos minutos les contamos cómo funciona este dispositivo. En deportes, el mirandés puso fin este lunes a la andadura rojilla del capitán Roberto López Rupert. Se pone así fin a una etapa cargada de éxitos para un jugador muy querido por la parroquia de Andúba. Mañana continuará el tiempo estable. Las temperaturas diurnas bajarán con respecto a hoy y por la noche aumentará la nubosidad al entrar un frente frío. El proyecto de ley de presupuestos llegó ayer al Congreso de los Diputados. Son los primeros del gobierno. Sánchez, Burgo recibirá 152 millones de euros en 2019, un 15% más que el año pasado. El ministerio que más va a invertir va a ser el de fomento. Las inversiones del Estado en Burgos contarán en 2019 con una partida de casi 152 millones de euros. Son 20 millones más que en el anterior presupuesto. Burgos es la tercera provincia de Castilla y León en la que más se va a invertir. Las partidas más importantes de nuevo llegarán a través del ministerio de fomento. Destacan los 30 millones de euros para el tramo de la A12 entre Ibeas de Juarros y Burgos o los 24 millones para la A73. La Autovía del Duero recibirá un empujón de 74 millones de euros, aunque la mayoría se reparten entre Soria y Valladolid, y la Nacional 1 casi 4 millones de euros entre Rubena y Fresno de Rodilla. Además, Burgo recibirá más de 22 millones de euros para conservación de carreteras. En cuanto al ferrocarril, poco más de un millón de euros para la finalización de las obras del AVE, mientras que la reapertura del tren directo se queda en dique seco. 8 millones de euros se invertirán en la presa de Castro Vido y 5 en el sistema de almacenamiento temporal de Garoña, pero sin partida específica para la reindustrialización de la comarca. Para la pasarela del crucero se destinan 264.000 euros y solo 100.000 para la rehabilitación del Hospital de la Concepción. Sí que recibirá más inversión el monasterio de San Pedro de Arlanza con un millón de euros. La valoración política sobre la repercusión de estas cuentas para nuestra provincia varía según cada formación, pero todos los partidos, incluso los socialistas, coinciden en echar en falta un mayor compromiso con la reapertura del tren directo. El Partido Socialista yo creo que se está riendo de los burgaleses. No puede ser que se plantee para Burgos un crecimiento de poco más de un 10% cuando para otros territorios, como en Cataluña, se está hablando de un 70%. Yo creo que es una clara discriminación. Poner alguna partida para hacer el proyecto del tren directo, proyecto. Y en segundo lugar, pues lo que siempre se le ha llenado la boca al portavoz socialista en el Senado, el señor Ander Gil, que es un plan de reindustrialización del entorno de Garoña. El grupo parlamentario socialista presentará la enmienda necesaria para presupuestar una actuación, aunque sea exclusiva, respecto al túnel de Somosierra y a desatascar esa bateadora en este año 2019. De eso tenéis mi palabra. El tren directo, que sí que hay un aumento de la partida, pero que no es un aumento suficiente. O como es el hospital de la Concepción, que no le vemos por ningún sitio. El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy Burgos. Es la primera ciudad de la región por la que pasa en esta campaña. Javier Lacalle se ha reunido con él para hablar de los proyectos previstos en la ciudad de cara al 26 de mayo. El Ayuntamiento de Burgos celebrará el próximo viernes el primer pleno del año. Una sesión vacía de contenido en la que el debate se limitará a las proposiciones de los grupos políticos. Harán referencia a los presupuestos generales del Estado, a temas de personal, viviendas vacías, a las medidas de protección y a las víctimas de violencia de género, además de esa ley de memoria histórica. Los populares no dejarán pasar la oportunidad para que el pleno se muestre en contra de las declaraciones del socialista Óscar Puente pidiendo inversiones para Valladolid como medio para frenar la despoblación. Daniel de la Rosa debe manifestarse en contra de estas insolidarias manifestaciones. Imagina pedirá al pleno que aproveche el Real Decreto 21-2018 para sacar al mercado las viviendas vacías mediante un recargo del 50% en el IBI y que se bonifique el 95% de dicho impuesto a las que se destinen a alquiler social. Las viviendas que no tienen ninguna persona empadronada se contrastan con aguas, a ver si están generando gastos o no y se sabe si una vivienda está desocupada. El Partido Socialista planteará una defensa de la ley de violencia de género y proponen que se aísle a Vox por sus propuestas en contra de la protección a las víctimas. Cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que están a día de hoy pretendiendo reducir todas las medidas existentes. En materia de personal, el Grupo Socialista plantea suprimir 54 puestos de auxiliares y convocar un concurso o oposición para aumentar en la misma cuantía las plazas de administrativos mediante promoción interna. Aquellas funciones para las que se creó la plaza prácticamente hoy no existen en la administración. Mucho más con esa administración electrónica. También pedirán al Pleno que exija al Cabildo la retirada de la Catedral de la inscripción dedicada al fundador de la falange. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ha confirmado la adjudicación definitiva del Parque de Artillería a la promotora Edificio Plata III por un importe de 13 millones de euros. El adjudicatario deberá realizar la escritura pública dentro del plazo de un mes y asume además las consecuencias y riesgos derivados del litigio. Esta tarde nueva reunión del Colegio de Médicos con los profesionales de atención primaria. Ayer la Plataforma por la Sanidad Pública envió un comunicado para denunciar que el objetivo de la Junta es privatizar el sistema sanitario público. Aseguran que hay 18 plazas de médicos de atención primaria sin cubrir en la provincia y además critican que las plazas ofertadas son inferiores al número de licenciados que cada año salen de las facultades de medicina. Este invierno comenzarán las obras de construcción de un memorial al lado del pantano de Uzquiza. El Ayuntamiento de Villasur de Herreros invertirá 25.000 euros en ese monumento. Quieren así recordar a las personas que habitaron las tres localidades que están sumergidas bajo las aguas del pantano. Un centenar de personas tuvieron que abandonar sus hogares en los años 80. Tres localidades desaparecieron bajo las aguas del pantano de Uzquiza. No hay nada que recuerde su pasado. Solo quedan las tierras aquí, los difuntos de los tres pueblos y un cementerio nuevo que se hizo en Villorobe que no llegó a haber ninguna sepultura. Villorobe, Erramel y Uzquiza son los tres pueblos enterrados por el pantano. Los restos de las personas que estaban en esos tres cementerios descansan en una fosa común sobre la cual se va a levantar ahora ese memorial. La construcción consistirá en un murete con las piedras que aún se conservan de las casas originales. En el centro se reconstruirá la espadaña de la iglesia de Uzquiza con los restos del templo que también están guardados. Será una realidad este verano. Esta idea original pues lleva muchísimo tiempo porque es que aquí querían haber hecho un pueblo. Cuando yo creo que hubiera sido bonito o bueno hacerlo cuando se tiró el otro. Haberlo intentado, pero no después. Domingo tiene cuatro familiares enterrados en esta fosa. Es uno de los precursores de esta idea. Cree que se hace justicia. A la memoria de sus antepasados será un nuevo lugar de encuentro. No tenemos para juntarnos. Nos vemos en cualquier sitio menos donde nos tenemos que ver. El memorial estará financiado por el Ayuntamiento de Villasur de Herreros con 24.600 euros. Les hablamos ahora de la campaña Una gota de agua, una gota de vida que va a tratar de concienciar sobre la gestión de este bien escaso. Para ello se difundirán a través de internet 12 vídeos ilustrativos sobre la importancia que tiene el agua para el desarrollo de la provincia de Burgos. En ellos además se lanzarán mensajes para conseguir un uso eficiente y sostenible. Del mismo modo se pretende involucrar a diferentes agentes sociales desde administraciones e instituciones hasta consumidores, agricultores o empresarios. La provincia de Burgos tiene una gran riqueza hidrográfica. El agua ha sido, como se señala, una fuente de desarrollo básico en toda la provincia de Burgos. Desarrollo industrial, desarrollo agrícola, desarrollo ganadero. Es decir, sin el agua seguramente la provincia de Burgos no tendría estas características. Y además añadir que el agua no solamente es un recurso natural sino que es un recurso turístico. Más asuntos. La Junta tendrá que pagar las ayudas que retiró a la remolacha en la campaña del año 2011. Lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a través de 130 sentencias en las que da la razón a los productores de remolacha azucarera. El Tribunal estima los recursos interpuestos contra las distintas resoluciones de la Junta y obliga a la Administración a tramitar esos expedientes de solicitud de subvenciones. Hay otros 300 recursos pendientes de resolver sobre esa misma reclamación. Con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades que el Ayuntamiento de Aranda organiza. Esta mañana la alcaldesa ha presentado un calendario que recoge todas las propuestas de carácter cultural, deportivo, musical y de ocio que tienen lugar en la capital de La Ribera. Se trata de ofrecer en único lugar alojado en la web del Consistorio todas estas iniciativas. Además este calendario se puede ir ampliando y está abierto a que las asociaciones también incluyan sus actividades. La tendencia es en muchas ocasiones a informarnos a través de los medios digitales que son los que en definitiva nos ofrecen una información mayor y además una información como más interactiva. Y desde ese punto de vista nos pareció conveniente desde el Ayuntamiento, en este caso desde la Alcaldía, nos pareció conveniente dotar al Ayuntamiento de una herramienta que recoja todas estas actividades. Una treintena de agencias burgalesas ofertarán desde mañana más de 70 destinos por todo el mundo. Una oferta de viajes que lanza Viaja Fácil y que están dirigidos a mayores de 50 años. La mayoría de ellos son en pensión completa, además de incluir visitas y excursiones. Entre las propuestas también hay cruceros por Croacia, Venecia o Grecia. Orbaneja del Castillo, ahí lo están viendo, es el segundo pueblo más buscado para hacer turismo rural. La localidad suma 59.000 visitas en Internet según un portal del sector rural. Solo es superada por 7.000 de las bodegas en Cádiz, que acumula 75.000 visitas. La sobradeja del Castillo cuenta con la declaración de conjunto histórico-artístico. Por primera vez en Burgos se trabaja la obediencia canina de manera oficial. Gracias al esfuerzo de muchas personas lo han conseguido y ahora podrán acoger diferentes campeonatos a nivel nacional. Trabajan la disciplina con los perros sin dejar de lado la diversión. El Centro Canino de Fuentes Blancas es el primer y único grupo oficial de obediencia canina en Burgos. 15 perros forman el club y compiten en pruebas a nivel nacional. Entre ellos se encuentran la actual campeona de España. Nosotros ahora mismo podemos celebrar pruebas a nivel nacional del campeonato de España y luego no quita que alguno de nuestros miembros o de otros componentes españoles puedan acceder al campeonato del mundo. Trabajan con los perros la obediencia tanto en pistas como en ciudad. La competición es una parte más para la que hay diferentes categorías pero lo que se busca primero es que el perro adquiera normas básicas de comportamiento. Este adiestramiento requiere años de dedicación. Empezamos a trabajar con los perros desde los 90 días más o menos, los tres mesecitos y hasta los tres años diríamos que no puedes estar en lo que es competición. Adiestramiento y comportamiento del perro Sí, hombre, eso lo tienes desde el primer año de vida pero ya meterte en este nivel de exigencia diríamos unos tres años de ahí en adelante. Buscan la unión entre el guía y el perro siempre con ejercicios que despierten la diversión en el animal. No solamente se busca la perfección del ejercicio sino que además lo que se busca es que el perro lo haga con motivación y mucha alegría. Con lo cual todo lo que trabajamos con el perro siempre es a través del refuerzo positivo y en nuestro caso mucho, mucho, mucho del juego. Afrontan el nuevo año con ilusión y ganas de conseguir objetivos. En marzo este centro acogerá el Campeonato de Obediencia Canina de España. El Instituto Tecnológico de Castilla y León ha ideado un dispositivo para localizar a nuestras mascotas. Es un chip que se puede aplicar a todo tipo de objetos. Podemos saber dónde se encuentran en tiempo real a través de nuestro teléfono móvil. Jack tiene colocado sobre su cuello este localizador. Con él, su dueña puede estar tranquila porque puede controlar los movimientos de su mascota aunque le pierda de vista. Va alimentado con batería, por lo que es autónomo y en cualquier sitio que tú lo puedas poner o llevarlo, portarlo o meterlo dentro de algo que tú quieras localizar y entonces este nos va a dar una información de su localización a tiempo real. Para ello se emplea la tecnología Sigfox. Para utilizarla hay que registrarse a través de una web y con nuestro móvil o tableta podremos saber dónde está el objeto que hayamos perdido. El dispositivo que ha elaborado el ITFL se puede aplicar no solo al mundo de las mascotas sino también a otros sectores porque forma parte del denominado Internet de las Cosas. Es una nueva concepción de las nuevas tecnologías. Consiste en aplicarlas a situaciones que antes serían impensables. La localización es una de ellas y de hecho el chip puede tener múltiples usos. Desde control del ganado, de control de maletas, controles de niños o personas mayores tanto en playa, hogar. El sistema además es económico. Si se comercializase calculan que al usuario le costaría un euro al mes. El Burgos va claramente en línea ascendente. Los resultados de las últimas jornadas han hecho ver la luz a un equipo que no lanza las campanas al vuelo y pide paciencia y tranquilidad para lo que viene. La película en el Burgos ha cambiado radicalmente el guión en las últimas semanas. El equipo lleva cuatro jornadas sin perder y tres partidos consecutivos consiguiendo la victoria tumbando a colosos como Ponferradina y Fuenlabrada y saliendo de la zona de descenso por primera vez en muchas jornadas. Sabíamos que al final tenía que acabar saliendo, tenía que acabar viniendo estos resultados contra equipos de gran entidad, contra equipos con muy buenas plantillas y le plantamos cara sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de vernos inferior, sobre todo en el terreno del juego. Y eso pienso que es algo que nos tiene que ayudar a saber que esto no puede parar. El cambio de sistema ha sentado de maravilla a un conjunto que desde que juega con defensa de cinco apenas sufre y no ha encajado goles. Los equipos nos generaron muy poco. El falta sin una parada que hizo Saizar ahí abajo prácticamente no nos hizo nada más. Y el Fuenlab, el tiro al palo, el cabezazo al palo y poco más. En lo que más hacen hincapié ahora mismo tanto jugadores como cuerpo técnico es en la necesidad de seguir teniendo los pies en el suelo e ir paso a paso. Hay que seguir como estamos. Pienso que estamos en una dinámica envidiable para cualquier equipo de nuestro grupo y hay que seguir así, partido a partido. La próxima cita para Adrián y el resto de la plantilla del Burgos será el domingo en el campo del Unión a Darbe. Y en el Miranda se puso fin este lunes a la andadura rojilla del capitán Roberto López Rupert. El medio centro navarro había perdido la confianza del entrenador Borja Jiménez en las últimas semanas y se había caído incluso de las convocatorias por lo que se ha decidido darle una salida. Se pone así fin a una etapa cargada de éxitos para un jugador muy querido por la parroquia de Andúa. El círculo Big Mac sacó un empate de coraje ante el segundo clasificado de la liga, el Lauburu Ibarra. Los burgaleses se pusieron por delante en el marcador pero antes del descanso los piparreros dieron la vuelta de manera clara a la tortilla y se colocaron con un claro 1-4. En la segunda mitad el equipo de Raúl Zamora sacó la casta y apoyado por el público consiguió empatar un encuentro que se pudo escapar con un doble penalti que congeló los corazones de la afición. Los guipuzuanos marcaron ese lanzamiento pero el colegiado ordenó repetir por adelantarse uno de sus jugadores y en esa repetición el balón se fue a las nubes para alivio de los verdiblancos. El playoff es un objetivo ya reconocido para la Universidad de Burgos Colina Clinic. La agónica victoria ante Independiente ha puesto a los burgaleses a tiro de piedra de ese sueño. La victoria ante el Independiente de Santander ha tenido un valor muy alto para los chicos de la Universidad de Burgos Colina Clinic. El equipo ha dejado el descenso directo a 20 puntos y se focaliza ahora en alcanzar el sueño del playoff. La verdad que siempre ganar te da alegría, te da felicidad y sobre todo viendo que cada vez el descenso está más abajo y los puestos de playoff más arriba, o sea más cerca. Por lo tanto, muy contentos. El choque en Tierras Cantabras fue muy duro con dos partes tremendamente diferenciadas. En la primera el equipo no estuvo fino pero en la segunda dio la vuelta al marcador de una manera espectacular. Nos costó, empezamos muy mal el primer tiempo. Por suerte el segundo tiempo se nos dieron, bueno, con dos cosas mágicas de Juandre y su velocidad y a partir de ahí pudimos aprovechar su mejor anímico para terminar ganando ese partido. Sin embargo, no todo es de color de rosa en el conjunto universitario. Desde el club han querido hacer un llamamiento para encontrar un terreno en el que poder utilizar su melier, un aparato para entrenar las melés de manera adecuada. A nosotros nos gustaría mejorar pues igual en un apartado de lo que es el entrenamiento que es el tema de la melé nos gustaría disponer de una zona habilitada para utilizar el melier. Tenemos un melier desde hace un año y pico nuevo a estrenar que está aparcado en uno de los laterales de... Está deseando usarse, ¿verdad? Deseando usarse. Después de una semana de descanso tocará recibir la visita de Hernani. Terminamos con Cristina Gutiérrez que volvió a superar con éxito una durísima especial en el Dakar. La burgalesa, mermada por un fuerte catarro y por un latigazo cervical, consiguió finalmente la jornada en un más que meritoria vigísimo sexta plaza. En la general, Cristina es, vigísimo segunda y sexta en su categoría T1-2. Además, durante el día se paró a socorrer a Gerard Farrés que se había quedado atascado en una duna. Estoy con un poco trancazo, latigazo cervical, o sea, físicamente estoy un poco mermada, pero estoy súper, súper contenta con la etapa de hoy, la verdad. Que sintaba difícil. De hecho, nos escribieron en la organización que probablemente haríamos dunas de noche y... Y suelo pensarlo, ya he salido un poco con miedo. Pero bueno, se ha dado bien. Pablo lo ha hecho súper bien porque estaban complicados los pasos. Les dejamos ahora con toda la información del tiempo con Daniel Angulo. Más noticias esta noche a partir de las 9 con Rafa Rioja. Gracias por acompañarnos. Chao. Hoy empezamos nuestro espacio del tiempo en la 8 mostrando esta imagen de la laguna de Neila que estaba, como vemos, completamente helada esta mañana ya que allí han amanecido con casi 5 grados bajo cero. Es una foto enviada por Rodrigo Pérez en la que también podemos observar cómo en la cara norte había nieve mientras que en la sur, más soleada, la nieve era muy escasa. Y ahora lo que vemos es la imagen del satélite Meteosat de hoy que nos muestra cómo dominaban los cielos despejados en casi toda la península como lo estaban y comprobábamos en las lagunas de Neila. Pero también vemos esas nieblas que han sido muy persistentes en la meseta norte, sobre todo en el Bajo Duero. Y en la situación prevista para mañana siguen dominando las altas presiones, el anticiclón. Pero a diferencia de muchos días anteriores vemos como un frente frío a mediodía ya se irá acercando a las costas de Galicia. Eso hará que ya mañana en el oeste de la península, sobre todo en Galicia y Portugal, tengamos algunas lluvias. En el resto, nieblas muy persistentes por la mañana debido a la entrada de aire húmedo y aumento de nubosidad por la tarde con temperaturas que empiezan a bajar. Más en concreto en nuestra provincia en este miércoles 16 de enero. Por el norte abundarán las nieblas y nubes bajas a primeras horas de la mañana que luego se alternarán con claros. De momento continúa el tiempo estable con temperaturas mañana en el Valle de Mena que pueden pasar de los 10 grados. En el resto, bajan sobre 8 o 9 y mínimas que estarán entre 0 y 2. Por el este, algunas neblinas a primeras horas con heladas débiles, entre 0 y 1 bajo 0 las mínimas y las máximas algo más bajas que hoy rondando los 9-10 grados. Nubes bajas y nieblas que podrían ser persistentes tanto en el Bajo Arlanzón, en el Valle del Pisuerga como en el Valle de la Arlanza. Las nieblas, como digo, podrían aguantar hasta bien entrada la mañana. Eso hará que en esta zona las temperaturas bajen. Las máximas se quedarán entre 6-8 grados y las mínimas entre 1 y 1 bajo 0. En el sur también heladas fuertes a primeras horas de la mañana, lo que unido a las nieblas en el Valle del Duero pueden dar lugar a nieblas angelantes o cencelladas. Las temperaturas bajan ligeramente, máximas de 10 grados. En la sierra, heladas fuertes y luego ambiente soleado y agradable a mediodía. En Burgos Capital, mañana, heladas al amanecer y también algo de niebla. Luego por la mañana, cielos despejados y aumento de nubosidad por la tarde con descenso de temperaturas diurnas. El jueves día de San Antón llega a un frente que dejará algunas lluvias por la mañana y sobre todo un descenso notable de temperaturas. Y ojo el viernes y el sábado porque tendremos tiempo inestable con posibilidad incluso de que caigan algunos copos de nieve, de que veamos nieve en la capital, pero débil.